Tengo 21 casi ya, boludo Terminé la escuela hace 3 años, boludo Hace 3 años terminé la escuela Que mierda me pasa, amigo No pareces, viste Un día me voy a infiltrar en una escuela Total no parezco de 21, boludo Me voy a infiltrar en una escuela y la voy a La voy a pasar repidola, boludo No pareces, viste